El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saniamiento, en convenio con SENCICO, presenta El Taller de Construcción de Vivienda de Madera El objetivo del curso es que los participantes aprendan el proceso constructivo en edificaciones de madera para que ellos hagan la réplica a nivel nacional, en este caso en la selva. Este curso está dirigido exclusivamente a personal del Ministerio de Vivienda, que son profesionales, coordinadores regionales, en este caso de la selva, que van a orientar a las demás personas que se van a dedicar a este tipo de edificación. Conociendo la lectura básica de planos Utilizando con criterio técnico los materiales, herramientas e instrumentos Considerando las especificaciones del proyecto constructivo y normas técnicas establecidas Conociendo los planos del proyecto Vivienda de Madera La vivienda de madera tiene un área construida de 36 metros cuadrados y consta Zoom y dos dormitorios Vista de la elevación frontal Vista de la elevación lateral de ingreso Vista de la elevación posterior Vista de la elevación lateral con ventanas El curso está dividido en 10 tareas compuestas por varias operaciones en cada tarea 1. Preparar terreno 2. Habilitar madera 3. Fijar pilotes, columnas 4. Construir e instalar plataforma para piso de madera 5. Construir e instalar paredes de madera 6. Construir e instalar estructuras de techo 7. Construir e instalar coberturas de techo 8. Fijar marcos en vanos 9. Construir e instalar escalera de madera 10. Pintar Tarea 1. Preparar terreno Preparar terreno consiste en ejecutar el trazo y replanteo general para verificar si el metraje del terreno coincide con las medidas de los planos Una vez cumplido eso hacemos las operaciones correspondientes en medir Consiste de utilizar la wincha, puede ser una wincha de 5 metros de acuerdo a lo que indique el terreno De ahí trazamos, trazamos a escuadras, hacemos ángulos de 90 grados previa colocación de balizas El cual me determina la profundidad y el ancho de la cimentación Y posteriormente hacemos la excavación, por supuesto previa a la colocación de balizas que estoy indicando Las operaciones son Medir y marcar Trazar a escuadra Correr niveles Nivelar Replantear secciones Las herramientas que vamos a utilizar para esta primera tarea son Una wincha Escuadra plana Mangueras para correr niveles Cordel Medir y marcar Con cordel, estacas y cinta metálica se mide y marca el terreno para la construcción Utilizando la técnica de triángulo 3, 4 y 5 o las diferencias de diagonales igual a cero Corrigiendo con la utilización de escuadra a fin de formar ángulos de 90 grados Correr niveles A fin de conservar los niveles de la casa según los planos, se corren niveles marcando en estacas Utilizando la técnica de vasos comunicantes que se realiza con una manguera con agua Nivelar Antes de nivelar, se limpia el terreno retirando materiales que están sobre el mismo Luego, se realizan los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno la nivelación necesaria según los planos Replantear secciones El replanteo es la ubicación y medida de todos los elementos que marcan el terreno y que detalla el plano Para ello, se hincan balizas para luego tender cordeles entre las vallas Aplicando la proporción de 3, 4 y 5 a fin de obtener ángulos rectos en las esquinas Y luego, trazar las líneas paralelas en el interior Se debe controlar que los cortes estén tensos para luego realizar el marcado del terreno con tiza, cal y estacas adicionales El resultado de la tarea Preparar terreno Tarea 2 Habilitar madera Las operaciones son Maquinar madera Cepillar madera Alizar Y labrar madera para uniones Herramientas a utilizar son Una huincha Escuadra plana Sierra eléctrica Cerrucho Formón De diferentes medidas Tarea 3 Fijar pilotes Consiste en colocar maderas labradas en el terreno Encima de esos pilotes va a ir la edificación correspondiente Los pilotes en esta tarea es la parte más importante porque son la estructura o la parte estructural donde va a soportar la edificación Las operaciones son Excavar Colocar pilotes Aplomar Alinear Alinear Y arriostrar Las herramientas para la segunda tarea son Escuadra Cordeles Una lampa Una manguera para correr nivel para verificar si los pilotes están colocados correctamente En este paso previo En este paso previo se realiza el preservado con productos químicos y el impermeabilizado con brea de la parte del pilote que va en la tierra Excavar Se comienza con la excavación y extracción de la tierra de las zonas marcadas para colocar los pilotes El fondo de las excavaciones para los pilotes debe quedar horizontal para la cimentación Tanto en paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en el plano Fijar pilotes Se anclan los pilotes dotándolos de empotramiento, cuidando su nivelado y aplome Sobre el suelo firme se vacía una mezcla de piedra y hormigón Se introduce el pilote Rellenando los espacios libres con el terreno natural Aplomar El aplomado de los pilotes se controlará con el nivel de la manguera Y con plomada apuntándose para evitar que se muevan Alinear Se verifica el alineamiento correcto de los pilotes con cordeles Corrigiendo y apuntalando los pilotes de ser necesario Arriostrar El arrioste se hace para estabilizar los pilotes, conservando el alineamiento dado por el cordel Y nivelar los terminales de los pilotes El resultado de la tarea Fijar pilotes Tarea 4 Construir e instalar plataforma para piso de madera Que consiste exclusivamente en la colocación de vigas Vigas que son de madera Donde se va a apoyar toda la parte del piso En este caso la madera machimbrada Necesariamente se tienen que colocar las vigas que son de madera Sobre toda la colocación inicialmente que hemos colocado los pilotes Las operaciones son Fijar vigas principales Fijar viguetas Fijar entablados Machimbrado Herramientas a utilizar son Martillo De uña Formón De diferentes medidas Cerrucho Sierra eléctrica Y escuadra plana Fijar vigas principales Se fijan las vigas principales con clavos lanceros a los pilotes Y se fijan las vigas entre sí con clavos o pernos Siempre revisando el nivel de los cantos superiores de las vigas Fijar viguetas Las viguetas son el soporte donde se construirá el piso Y se fijan con clavos lanceros Instalación del piso Los tablados del piso son de un metro de longitud Y se fijan sobre tres viguetas Los encuentros de tablas deben ser alternados Se instala el piso en forma paralela El resultado de la tarea Construir e instalar plataforma para el piso de madera Tarea 5 Construir e instalar paredes de madera Esta tarea consiste en colocar La tarea de madera se hace el trazo correspondiente sobre el piso Colocamos primero todos los bastidores Todo el armazón de la construcción Posteriormente una vez armado eso se traslada directamente donde está el módulo Se clava ahí, se une todas las paredes En este caso los bastidores Pero ya armado Las operaciones son armar bastidores Montar bastidores Fijar sobresolera de amarre Fijar tablas en bastidores Herramientas a utilizar Escuadra plana Un tiralínea Cerrucho Sierra eléctrica Arco de sierra Un lápiz de carpintero Una huincha Y formón Armar bastidores Los bastidores se arman de acuerdo a las medidas y especificaciones del plano Se arma el bastidor Chequeando siempre el encuadre A fin de mantener el encuadre a la hora del montaje Montar bastidores El montaje se inicia en una esquina Alternando un panel transversal con un longitudinal De manera que se arrostren entre sí Se debe verificar que las caras de los muros Queden verticales Y que la línea horizontal esté bien nivelada Se apuntalan en forma diagonal Luego se procede a la fijación final Clavándolo a la estructura y el panel colindante Fijar solera de amarre La solera es una pieza de madera cuya función es unir los bastidores La solera de amarre se fija sobreponiéndola y clavándola en la solera superior del panel Uniendo dos o más paneles Consiguiendo estabilidad de los muros Fijar tablas en bastidores Los machimbrados se colocan en sentido horizontal Con clavos de acuerdo a los planos El resultado de la tarea Construir e instalar paredes de madera Tarea 6 Construir e instalar estructura de techo Primero consiste en la colocación de la viga collar Posteriormente la colocación de los tijerales Que se arma o se implantilla fuera del módulo Una vez culminado se lleva hacia la parte de la edificación Y se fija con clavos Y posteriormente con unas platinas Colocadas para que no se muevan Las operaciones son Distribuir viga collarín y viga de amarre Armar tijerales Fijar tijerales Las herramientas que vamos a utilizar Son un serrucho Vamos a utilizar una huincha Un lápiz de carpintero Una sierra eléctrica Un taladro manual Pernos de fijación Y vamos a utilizar una platina metálica Distribuir viga collarín y viga de amarre La función de la viga collarín y viga de amarre Es unir los paneles entramados de los muros La viga collarín y viga de amarre Se sobrespone y fija clavándola en la parte superior del panel Uniendo el encuentro de dos o más bastidores Armar tijerales Se procede al trazado de la plantilla en el piso según los planos Se procede al corte de las piezas a medida Y se procede a armar los tijerales Fija artijerales El montaje se inicia con los tímpanos triangulares principales Continuando con los tímpanos rectangulares Y terminando con las soleras de amarre Que se clavan entre sí El resultado de la tarea Construir e instalar estructura de techo Tarea 7 Construir e instalar cobertura del techo En esta tarea ya vamos a completar colocando lo que se llama primero la plancha OSB Después vamos a colocar las correas que son de 2x2 Encima de las correas vamos a fijar nuestra plancha de polipropileno Exclusivamente para que la lluvia no ingrese dentro de la vivienda Las operaciones son Distribuir planchas OSB y de polipropileno Fijar plancha OSB Fijar correas Fijar plancha de polipropileno Y clavar cumbrera Herramientas Un andamio Sierra circular Soga para línea de vida Clavos para fijar las correas Distribuir planchas OSB y de polipropileno Las planchas de OSB son de viruta de madera Y sirven de cobertura del techo Y las planchas de polipropileno se colocan en puntos estratégicos En esta etapa se distribuye como irán las planchas colocadas Fijar plancha OSB Las planchas se colocan desde el borde inferior al borde superior Teniendo en cuenta la dirección de los vientos predominantes en la zona Se van fijando las juntas con empalmes adhesivos y se fijan con tornillos Fijar correas Sobre los tijerales se marca la ubicación de las correas del techo Las correas se colocan desde la cumbrera hasta los aleros exteriores Fijándolos con dos clavos lanceros Las correas sirven de apoyo a las planchas de polipropileno Fijar plancha de polipropileno En los sectores previamente designados Se procede a la colocación de las planchas de polipropileno Clavar cumbrera Al término de la instalación de las planchas del techo Se procede a la colocación de la cumbrera en la parte superior del techo El resultado de la tarea Construir e instalar cobertura del techo Tarea 8 Fijar marcos en vanos Colocación de los marcos En este caso para que se pueda colocar la malla mosquitero Y posteriormente tú lo trasladas ya al módulo correspondiente Fijándolo definitivamente con la malla mosquitero Las operaciones son Colocar marcos en vanos Colocar malla mosquitero Herramientas Necesitamos un taladro eléctrico Una huincha Necesitamos una sierra Un lápiz de carpintero Necesitamos una escuadra Martillo De uña Tachuelas Para fijar la malla mosquitero Colocar marcos en vanos El procedimiento mantiene el nivel del marco con el nivelador de burbujas Y se instalan cuñas de nivelación entre el marco y el vano En detalle Vemos la vista del revestimiento interior Marco de puerta Cuñas Tornillo de fijación Y pie derecho Viéndolo desde arriba Vemos Tapa junta interior Bisagra Hoja de la puerta Perfil de madera Como tope de puerta Y tapa junta exterior Colocar malla mosquitero Colocar malla mosquitero Tachuelas El resultado de la tarea Fijar marcos en vanos Tarea nueve Construir e instalar escalera de madera Primero se colocan las zancas Posteriormente se coloca lo que se llaman los pasos La baranda que es todo de madera Las operaciones son Fijar zancas y pasos de escalera Fijar baranda de madera Las herramientas son Taladro Sierra eléctrica Un serrucho Un martillo de uña Pernos de anclaje Fijar zancos y pasos de escalera El procedimiento se comienza con la fijación de las zancas en la estructura Ubicando los costados Los listones de apoyo Y los pasos fijados con clavos Se debe verificar la horizontalidad de cada paso en el proceso Fijar baranda de madera El proceso se inicia con la colocación de los balaustres fijados Los pasos fijados con clavos Y sobre ellos el pasamanos El pasamanos debe anclarse a la estructura de la casa Y clavado a los balaustres El resultado de la tarea Construir e instalar escaleras De madera Tarea 10 Pintar Habilitar la madera previa colocación de preservante Y pintar la madera con barniz Las herramientas serían Una brocha de 4 pulgadas Tíner o ahorrar Un barniz La operación es pintar madera con barniz El pintado con barniz evita que se decolore y degrade la madera por los rayos UV Y evita que se absorba humedad Preparar las superficies con una lija de grano 200 Hasta conseguir una superficie suave y lisa Lijar siempre en sentido de la beta de la madera Aplicar una capa delgada y uniforme Dejar secar y aplicar tres capas si es necesario En intervalos de 16 horas entre mano y mano El resultado de la tarea Pintar Veremos las 10 tareas para armar la vivienda de madera 1. Preparar terreno 2. Habilitar madera 3. Fijar pilotes, columnas 4. Construir e instalar plataforma para piso de madera 5. Construir e instalar paredes de madera 6. Construir e instalar estructuras de techo 7. Construir e instalar coberturas de techo 8. Fijar marcos en vanos 9. Construir e instalar escalera de madera 10. Pintar Para mayor información Visite la página web www.sencico.gov.pe ¡Gracias por ver!